Y bueno, pues ahora toca el turno de Jen Welter, ella en el fútbol americano siente el precedente, nacida el 27 de octubre de 1977, se convirtió en la primera entrenadora de la NFL, justamente con el equipo de los Cardenales de Arizona. En el 2001 entró en el equipo de Massachusetts Community, quienes jugaban en la liga profesional de mujeres allá en Estados Unidos. Al siguiente año también estuvo ahora con el equipo de las Dallas Diamonds, con quien ganaría tres títulos, 2004, 2005 y 2006. Para 2010 la IFAV creó el primer mundial femenino en donde fue campeona justamente con el equipo de las barras y las estrellas. Y el 27 de julio de 2015 el equipo de Arizona la contrató como coach asistente, estuvo con ellos lo que fue la pretemporada y fue cortada el 30 de agosto de ese mismo año, pero sentó un precedente siendo la primer coach dentro de la NFL.